de recibir al hombre de la tecnología y por eso le damos un fuerte aplauso a Gustavo Galino que viene a hablar de Stam. ¿Qué es Stam? Es el nuevo proyecto de Google. ¿De qué se trata, Gustavo? Para los que no tenemos ni idea. Bueno, se trata de un proyecto que todavía está en una etapa inicial, pero que en cualquier momento va a ser lanzado por Google. Así lo han, digamos, difundido los principales medios de Estados Unidos, que son un poco los que van a estar asociados a Google en este proyecto. Y vamos a explicarles un poco de qué se trata, por qué es tan interesante lo que va a proponer Google y en realidad la incidencia que tiene es básicamente en lo que es el nuevo formato de historias. Esto que en las redes sociales estamos viendo con Instagram sobre todo y que empezó con Snapchat y que está haciendo realmente furor. ¿Por qué? Bueno, porque cambió muchísimo la forma de comunicar determinadas cosas que tenemos los usuarios. Entonces es tan importante, fue tan grande la disrupción de este formato, de este estilo de comunicación, que Google de alguna forma va a estar interviniendo. Y ahora le vamos a explicar un poco. Dijo, tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí, exacto. Exacto. Y todo esto comienza en realidad con Snapchat y vamos a ir como a hacer un breve repaso. Snapchat es una red social de nicho para jóvenes que se basa en lo instantáneo, que se basa en los mensajes que tienen una duración muy corta. Que se ve una vez y se desaparecen. Que se ve una vez y desaparecen. Y ellos cuando comenzaron a formar su red social en un momento inventaron las historias. Las historias son un formato que puede ser de video, de imagen, en el cual nosotros podemos sumarle otros contenidos, como vemos ahí, como texto, como emoticones, como filtros, dibujos. Bueno, eso tiene una duración, como le decíamos, corta, 10, 15 segundos en algún momento. Y la gente empezó a jugar mucho con esto. Empezó a jugar mucho con Snapchat. Y lo que sucedió fue que, bueno, Snapchat se volvió, dentro del mercado de la tecnología, un bien preciado. Una empresa que todos querían, de alguna forma, absorber. Facebook lo intentó. Intentó comprarlo. Sí, directamente. Fue, le dijo, ¿cuánto vale Snapchat? Y bueno, en algún momento era... Zuckerberg le dijo, ¿cuánto? ¿Cuánto? Decime cuánto. ¿Cuánto querés por este desarrollo? Ellos dijeron que no. Y bueno, lo que hizo Facebook básicamente fue desarrollar esta tecnología para sus otras plataformas. Por eso hoy tenemos en WhatsApp, tenemos en Facebook y tenemos en Instagram las historias. De estas tres, la que pegó fue Instagram. Instagram sí logró absorber esa fuerza de los usuarios de utilizarla, de apropiarse del formato. Y capaz porque en Instagram hay usuarios más jóvenes de repente, ¿no? Que en Facebook. Sí, eso explica mucho. Lo otro que explica es que también Instagram es una red social con un formato muy visual, que ya tenía algunos elementos de edición básicas, con lo cual se metió mucho más fácil en la lógica del propio uso de la red. Con lo cual, por ahí, algunas de las explicaciones. El tema del público es otra. Y bueno, lo que sucedió básicamente fue que Instagram no solamente copió este formato de historia, sino que lo popularizó. Y ahora vamos a ir viendo un poco cómo eso hizo cambiar a los usuarios en las preferencias. O sea, en algún momento Snapchat fue el rey de las historias. Sí. Instagram, de a poquito, en muy poco tiempo. Ganó Tarreno. Ganó Tarreno y ya lo pasó a Snapchat. ¿Superó a Snapchat? Sí, lo superó y lo superó con bastante luz, con lo cual demuestra que, de alguna forma, el hecho de que Snapchat se mantuviera en su postura hizo que un competidor directo, de alguna forma, le ganara. Eso no quiere decir que Snapchat no funcione. La realidad es que en los últimos meses, en los últimos informes financieros, Snapchat le está haciendo mal. No está teniendo buenos resultados económicos. ¿Por qué? Bueno, porque se está quedando como muy acotado a un nicho, no gana tantos seguidores y no logra valorizar tanto su plataforma. Pero bien, hay una funcionalidad que tiene Snapchat, que las otras no tomaron, en este caso ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, que se llama Discovery. Es un apartado dentro de Snapchat que lo que hace es seleccionar contenido de editores reconocidos, en este caso medios internacionales, que lo que hacen es utilizar su propia información, sus propias noticias en el formato de historias o en el formato, en este caso, también de Snapchat. Esto hasta ahora no había sido copiado. ¿Qué hizo Google? Bueno, Google vio que ahí había valor también y también le ofreció a Snapchat, de alguna forma, ser parte de Google. Google quiso comprar Snapchat, ofreció 30 mil millones de dólares y Snapchat le dijo no. ¿30 mil millones de dólares? Snapchat le dijo no, muchas gracias, seguimos como estamos y Google dijo, bueno, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo que hicieron los otros, pero con Discovery. Vamos a desarrollar nuestra propia sección de contenido curado específico de medios reconocidos que van a estar contando sus noticias, su información, el flujo de datos que tienen. Pero en este formato. En este formato, en este formato que decíamos, más interactivo, más corto, 10 segundos, un video, una imagen, y bueno, y en eso está Google. ¿Y dónde lo vamos a poder ver eso? Eso es un poco la gran incógnita. ¿Dónde va a estar? Todavía no se sabe, lo que sabemos es que se va a llamar Stamp y esto vamos a explicarle por qué. La SST de Stamp es por Stories, o sea, es la abreviación del nombre del formato. Y AMP, que es el que completa el nombre Stamp, tiene que ver con la tecnología que usa Google actualmente para mostrar de forma muy acelerada los sitios en formato de celulares. O sea, muchos de los sitios web que ustedes consultan diariamente ya tienen integrado este sistema, que lo que hace es mostrarte el contenido de forma muchísimo más veloz que cuando cargar el sitio de forma habitual con todos los componentes que tiene un sitio web tradicional. Este formato está teniendo mucha popularidad, mucho impacto, Google de hecho lo premia y los sitios que lo integran están mejor rankeados, o sea, está generando toda una influencia por ese lado. Y dijo, bueno, vamos a juntar dos mundos importantes, el mundo del contenido en formato de historias y el mundo de la velocidad de esta herramienta que es el AMP. Y de acá es que va a salir este formato que, ahora sí voy a responder tu pregunta, Lucía, no sabemos dónde va a estar incluido o de qué forma. Los rumores dicen que va a estar integrado el motor de búsqueda, o sea, que cuando uno hace una búsqueda va a poder encontrar contenido en ese formato. Otros dicen que se van a lanzar más hacia algo parecido a una aplicación. Yo creo que ahí hay un camino para Google riesgoso porque ya tuvo fracasos cuando quiso hacer redes sociales o aplicaciones vinculadas a contenidos. Bueno, por ahí están las dos opciones más grandes. Hay otras ideas. ¿Y va a ser de noticias o de temas específicos? Va a estar muy orientado a las noticias, o sea, va a estar muy orientado a transformar el mundo noticioso. Porque, a ver, Google lo que razona es, la gente consume formato de historias. Hace, cuenta, ve, consume. ¿Por qué no pasar eso a las noticias? ¿Por qué no integrar las noticias a ese ritmo? Discovery ya lo hace. El Discovery de Snapchat ya lo hace de alguna forma. Entonces, viendo el valor que tiene eso, lo van a tratar de integrar y por eso el foco va a estar muy puesto en la información, en lo que es la noticia. Después, probablemente, si les va bien, lo puedan llegar a sumar a otros formatos distintos que son más de entretenimiento, ¿no? Así que por ahí está lo último. Seguramente esto, en las próximas semanas, lo que decían los medios de Estados Unidos es que lo van a estar lanzando, o sea, con marca y con visibilidad. Pero, sin duda, es inminente. Dicen que es inminente, que es rápido, porque, bueno, la oferta para integrar Snapchat no... Ahora, es impresionante cómo hasta Google, que es un gigante, que uno dice, bueno, ya está, gana millones, ¿no? Tiene un terreno súper ya como reconocido. Igual sigue pensando en qué hacer y cómo cambiar y cómo mejorar y cómo darle a la gente otras herramientas. Totalmente, porque lo que estamos, en realidad, la disputa que se da entre las grandes tecnológicas es el tema de la atención de la gente. Y si la atención de la gente está en el formato, o sea, el formato capta la atención, de alguna forma, Google, como uno de los grandes, no puede estar por fuera. O sea, si la gente va a empezar a consumir más contenido haciendo una revisión de historias que googleando, Google tiene que adelantarse y decir, bueno, entonces yo tengo que estar presente con algo que logre captar la atención. De todos nosotros, algunos ya más como usuarios activos, otros simplemente como consumidores de eso. Porque están los que hacen historias, vos haces mucho, de repente tenés como un, sos una usuaria que hace historias en Instagram, en este caso. Pero hay otros que no hacen historias, no hacen nada, pero consumen mucho de eso. Pero las ven. Y ahí aparece la publicidad y ahí aparecen los modelos de negocio sobre los cuales se sustentan estas empresas tan grandes. Sí, ya vemos a las marcas preocupadas, ¿no? O atentas a las historias de Instagram. Seguramente, a ver cómo se suman. Y acá, esto es un tema con los medios por ahora, la alianza de Google es con los medios, pero quizás ahí también, por supuesto, de la mano aparezcan los anunciantes. Entonces, todo ese modelo lo vamos a ver hoy. Y es como contarles que esto se está cocinando, quizás en las próximas semanas. Y que, si en alguna semana se entra en Google y aparece esto, ya saben que se entra. Claro, y si ven que aparece Stam, ya se acuerdan de lo que estuvimos hablando hoy. Gustavo, muchas gracias. Como siempre, muy interesante. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Nosotros seguimos. Quedan mucho más desayunos informales. Y Cuca y Figue tienen recomendaciones. Muy bien, muy bien.